¿Estás muy bien? Hasta el fin de semana que viene, está bien. ¿Por qué? Le ganamos en el Clásico en Corral de Bustes, ¿sabes cómo queda acá? ¿Para cuáles? De Corralense, a morir de los verdes. ¿Vos sos de Corralense? Sí, y él es de Celeste. ¿Y yo soy de Sporting? Él es Celeste. ¿Vos sos de quién? De Sporting. Tiene el quilombo, para no pronunciar. Son 10 habitantes. ¿Vos sos de Sporting o de Sporting? Sí, pregúntale... Y la semana que viene, el Clásico y vamos a ir. Hacé una pregunta. ¿Quién tiene... Los últimos 6 años, ¿quién salió campeón en la Liga de Corral de Bustes? En la Liga Sur de Córdoba. ¿Quién? Corralense. 6 años seguidos. Y vamos por el séptimo. Papá, primero. No me vengas, perdedor. Que querés segundo. Y vos también. ¿Qué te hacés vos? ¿Qué te hacés vos? O Jota. ¿Te hacés el que eres segundo? ¿Qué le pasó que regó así? ¿Y están todos festejando? ¿Por qué están los muchachos? Quieren segundo. Porque le dije que no me gusta la gente. ¿Qué me gritaste ahí? Que te estaban en la peluquería, que te estaban peinando, qué sé yo. Que no me gusta que vos solo pensás en ganar. Sí, total. 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 Pero es así. ¿Vos solo pensás en ganar? Sí, total. ¿En todo? No, porque me dijo, fui a jugar al torneo del country, no sé qué, esa pavada, ¿no? Y le digo, ¿y te divertiste? Sí, ganamos cinco minutos, pero voy segundo. Va segundo. En el country de Ruggeri va segundo. A un punto, sí. A un punto, pero segundo, ¿no? Segundo. Y le dije, no, no. ¿Sabés qué asco que tengo y qué bronca? No. Porque es terrible. No se puede creer. Es terrible. El campeonato que vamos a perder no se puede creer. ¿Ya está perdido? Sí, porque juegan en un partido. Pero yo te digo una cosa. ¿Te puedo decir algo? Yo pago para ir a jugar. La verdad, me divierto, disfruto. Sí, ganar en una circunstancia, se puede dar. Pero no te lo crees, no te lo crees. Voy al tercer tiempo. ¿Tu hijo qué edad tiene? No te lo creen ni tus hijos lo que estás diciendo. Mentís. No la pasás bien, la pasás mal. Si perdés, si vos no haces un gran partido, te vas mal. Yo me doy mal si no hago un gran partido. Por más que tu equipo gane. Y sabés que tenés vos, cuando no jugás vos, querés que tu equipo pierda. No. ¿No? Me pasó una época así. Ah, qué feo. Lo traté con el psicólogo. ¿A vos te pasó? Es más, ¿les puedo decir algo? No se enojan. ¿Estás con el psicólogo? ¿Vas al psicólogo vos? Sí, voy al psicólogo. Yo. ¿Por qué se me dice? No, mi tan querida. Qué increíble. Ustedes, de verdad, no te ponés frente al espejo y decís. Tengo una mujer bárbara, tengo mis dos hijos bárbaros, soy conductor. Relato los partidos bárbaros. Bárbaro. ¿Qué más querés que sentarte al psicólogo y qué le decís? ¿Qué te falta, ves? ¿Qué te pasa? No se desmarcan. A ver. Explícame. A vos. Estás muy mal. No, yo estoy mal y vos vas al psicólogo. ¿Y cómo? Yo estoy mal. Vos estás mal. Con todo lo que tenés. A tu alcance. Así, así. Un abanico de cosas. ¿Qué más querés? Sabés que es boleo. Mirá si en correo le gusta a mi mamá le llegaba a decir, mami. Primero que no se sabía que era un psicólogo. No había. Le llegaba a decir, mami, no estoy bien. Quiero ir de una señora, de un señor a charlar. Un bole en el culo me daban. Anda a estudiar, vago. Anda a estudiar y anda a jugar. ¿Por qué estamos subestimados? Ahí va el club y no estoy con el culo. Además, damos cuenta que la gente va a los psicólogos solamente cuando tiene problemas. Este señor no está en condición de seguir. No, no. Yo creo que está. Está completamente loco. No, y un día más me puso Magú. Un día más. ¿Estás con él ahora? También tiene que venir toda la semana y doble turno. No. Mirá que. Saladix. Yo voy a ser representante de periodistas. ¿Puedo? ¿Puedo arrancar? ¿Puedes arrancar conmigo? Yo sé que arrancaste, no tan bien. Creo que estamos en presencia de un señor que, de verdad, necesita dos psicólogos, no uno. Uno de la cintura para abajo, porque las piernas también necesitan un psicólogo. Y otro de la cintura para arriba. Pobrecitos.